¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Canta, dice! Esta noche serás mía Solo mía Entrégate mi vida ¡Presentándote, Mano! ¡Todice! ¡Éxito 2018! Porcure en otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me metí en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente Y nos lo haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente Y siento que voy a morir Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás Darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Que como si todo fuera Solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento Y ve detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar Y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás Darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Que como si todo fuera Solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento Y ve detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar Y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Lo bailan Fabio y Marcela en la costa Un abrazo grande